Televidentes de HCH Televisión Digital, a continuación le presentamos un resumen de las noticias más suscitadas en la zona de Olanchito y sus alrededores. Hasta la sala de emergencia del Hospital Aníbal Murillo Escobar, ingresó la joven Wildry Saray Doblado de aproximadamente 31 años de edad, originaria de Olanchito y residente en la colonia Francisco J. Mejía. Según versión por parte de su compañero de hogar, esta persona había estado enferma desde antes del 24 de diciembre del año 2019. Fue llevada de emergencia hasta el primer centro hospitalario de esta ciudad de Olanchito, donde según los médicos, al momento que la ingresaron, presentaba signos de influencia, el cual inmediatamente trataron de salvarle la vida, pero al parecer sus defensas estaban bajas y murió a consecuencia del dengue, ya que presentaba todos los síntomas de esta enfermedad vectorial. Minutos después, falleció. Pero continuaban las emergencias en el primer centro hospitalario de esta ciudad de Olanchito. También ingresaba Manuel López, originario de la comunidad de las Flores del Oeste, a una hora aproximadamente del sector de Olanchito. Esto en el Valle de Arriba, desviándose por la comunidad de Medinas, quien según su familia, se cayó de una bicicleta y se golpeó en su región frontal. Los médicos de turno en su momento lo evaluaron, pero al parecer se encuentra fuera de peligro. Mientras atendían las emergencias, también ingresaba otra persona de nombre Kevin Isai Ocampo, de 25 años de edad, originario de la comunidad del Fifi, sector del municipio de Arenal. Según la información de su madre, esta persona se encontraba trabajando arreglando una motocicleta y se desmayó, lo cual rápidamente lo trasladaron para este centro hospitalario, doctor Aníbal Murillo Escobar, de esta ciudad de Olanchito, donde los médicos lo evaluaron. Según la información por parte de su madre, le preocupa que esta persona esté intoxicada, ya que un día anterior había estado ingiriendo bebidas alcohólicas. Los médicos una vez que lo evaluaron, esta persona fue trasladada de inmediato hasta San Pedro Sula. Mientras tanto, el cuerpo de bomberos de Olanchito, a raíz de una llamada al 911, le confirmaban de una persona que había sido atropellada y que estaba tirada a la orilla de la carretera, que conduce al sector del Valle Arriba, precisamente entre Olanchito y la comunidad de San José, donde llegaron, rápidamente lo auxiliaron y lo trasladaron al primer centro hospitalario. Hasta este momento, el nombre de esta persona es Celson Juárez Munguía. Se desconoce cuál ha sido el hecho, quién lo atropelló, mientras que los médicos, una vez que lo evaluaron, manifestaron que urgía la presencia de sus familiares para así poderlo trasladar a otro centro asistencial del país, en diferentes partes de su cuerpo. También ingresaba en horas de la noche Yolanda Contreras, originaria del sector de Los Planes, esto que está ubicado arriba de la comunidad de Potrerío, sector de la margen derecha del río Aguán. Según información, por parte de su compañero de hogar, esta persona estaba embarazada y perdió a su bebé. Según el informe por parte de los médicos, tendrían que ponerle sangre, ya que su estado de salud era débil. Para HCH Televisión Digital, desde la ciudad de Lanchito, les informó Roder Acosta.